De esta manera, los compañeros de estudio, docentes y toda la comunidad educativa de la ESPA y sus familiares, realizaron una movilización por las diferentes calles de Ciudad de Guaraz para exigir a las autoridades correspondientes búsqueda del estudiante Elvis Mondragón, que desapareció hace más de 10 días. La primera parada de los protestantes fue la Comisaría de la Ciudad de Guaraz, donde los estudiantes, docentes y familiares exigieron a las autoridades policiales la búsqueda del joven estudiante de música de la ESPA. Luego, la delegación llegó hasta la dependencia del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Guaraz para pedir que las investigaciones del joven desaparecido no cesen. Pena de muerte para los secuestradores, pena de muerte para los secuestradores, devuélvanos a Elvis, devuélvanos a Elvis, devuélvanos a Elvis. Entre tanto, los padres de Elvis indicaron que desde hace más de 10 días presentado la denuncia existe una lentitud en las investigaciones de parte de la Policía Nacional. Ahorita yo digo que está completamente dejado. La justicia no es así. Cuando pierde una persona, inmediatamente sale. Ahorita esperamos que dice voluntad, es también de parte de la justicia. ¿Cuándo se acercó la policía? Yo me acerqué a la policía después que había pasado, he visto estos casos el día viernes. Informaron también que Elvis salió con sus amigos y tomaron licor. Y luego fue captado por una cámara de seguridad en un hotel ubicado en el Girón Corongo del Distrito de Independencia. Y de ahí se desconoce a dónde fue a parar Elvis Mondragón. Pero ha habido unos avances nomás de parte de la policía. ¿Ya? ¿En qué sentido avances? ¿En qué sentido? O sea, en el último lugar donde ha sido encontrado, donde ha sido visto, por decirlo. ¿Qué lugar? Ahí en una calle donde hay una cámara nomás de un motel. Y más de ahí, ahorita de acá, más rato vamos a... ¿Qué barrio podría decir el nombre de calles? Corongo. Los padres del joven estudiante de música exigieron a las autoridades policiales y ministerio público continúan con la búsqueda e investigación del desaparecido Elvis Mondragón. Yo pido a la policía que es una ayuda bastante para todos nosotros. Y también quedo bien agradecido que así debe ser en la unión con la ESPA, con todos los compañeros de estudio de dinero, bien agradecido. Que me ayude, que aunque sea si hay algún sospechoso, yo podría detenerlo. ¿Que ponga mayor interés en la búsqueda de su señora? Sí, que le ponga interés en la búsqueda de mí. Eso es lo que pido.